Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos Todito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió No emoción No emoción A la que se murió Gracias.